Vamos a ver quién quedaba por aprender a hacer popó, Machin Cuepa no ha aprendido, a ver, Cachito tampoco, Susiquín tampoco ha aprendido y Menudititita. Bueno, pues hoy Machin Cuepa, Cachito, Susiquín y Menudititita tendrán que aprender a hacer popó en el inodoro, como los niños y las niñas ya mayores. Cachito, Susiquín, Machin Cuepa, Menudititita, venir con mamá, que estoy en el baño. Qué raro, los juguetes de los bebés aquí tirados, se estaban aquí hace un segundo, les he visto yo jugando. Ah, ya sé lo que ha ocurrido, que no quieren hacer popó. Siempre les da miedo al principio y luego, sin embargo, les encanta. Bueno, tengo una idea. En vez de llevarles al baño, lo que voy a hacer es traer aquí los inodoros, que son muy chulis y que les van a gustar porque son súper divertidos. Este con florecitas de color azul y amarillo, luego tenemos este lila con maripositas y abejitas, y luego este blanco con dibujos de niños y otro lila. Ya veréis cómo les encantan. Susiquín, Machin Cuepa, Cachito, Menudititita, venid a la habitación donde estabais jugando, que tengo un juguete nuevo para enseñaros. Es muy divertido, venid. Ah, ya estáis aquí, ya vais apareciendo. Pues mirad, los juguetes que queréis ver, los tenéis ahí detrás. Mirad. ¿Habéis visto qué chulo? Mira, menuditititita y cachito. ¿Habéis visto qué bonito? Pero Susiquín, ¿qué haces? De cabeza no. Eso es para sentarse. Juguete. Sí, es un juguete, pero es para sentarse. Mira, te pones así y te sientas ahí. ¿Ves qué bien? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿A que sí? No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Quieres salir? Sí, 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 sí. ¿Y qué quieres hacer? Juguete, juguete. Juguete, juguete. Juguete, juguete. Ah, ¿tú quieres abrir y cerrar la tapa todo el rato? Cachito, ¿qué has hecho? A ver, ¿has metido tus coches en el inodoro? ¿Y eso? No, no es para meter los coches, cariño. Es para que tú te sientes. ¿Quieres probar? Mira, los quitamos. Sí, es muy cómodo. Mira, así. Ay, qué guapo estás. ¿Quieres que te haga una foto? ¿Eh? Sí, sí, foto sí, sí. A ver, sonríe, cachito. Muy bien, ha salido muy guapo. Bueno, bueno, bueno. Como os veo muy despistaditos, lo que vamos a hacer es comer. Y así seguro que hacéis popó. Voy a preparar una deliciosa casimilk. Vamos a prepararlo. Primero uno. Iremos de uno en uno. Así. Y ahora la casimilk. Una, dos. Dos. Tres. A ver, vamos a moverla. A ver qué tal. Si está bastante espesita. Sí, yo creo que está bien. Vale. Pues vamos a darles de comer a los bebés. Menudititita. A comer, cariño. A ver cómo come mi niño de bien. Pero si te vas terminado. Ya no queda nada. Muy bien, menudititita. Y mi amor, a jugar. Y ahora dentro de un ratito vamos a por ese juguete nuevo tan chulo que tiene tapa. ¿Te dice que es un juguete? Es un juguete. No es otra cosa. ¿Eh? Bueno. ¿Quién es el siguiente? ¿Cachito? ¿Sí? Vale, ven, cachito. ¡Qué bien! ¡Que se va a tomar todo su vive, cachito! Muy bien, campeón. ¡Ale! ¡A jugar, cachito! Y ahora, ¿quién viene? ¡Machincuepa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué preciosidad! Mi machincuepa. Mi machincuepa. Mi casimerito más grandecito. ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Recién hecho! El biberón de machincuepa. ¡Uy! ¡Pero si ya no queda nada! ¡Mira! ¡Nada de nada! ¡Te lo has tomado todo! ¡Muy bien, machincuepa! ¡Ale! ¡A jugar! ¡Y ahora le toca Susiquín! ¡A comer! ¡Susiquín! ¡A comer! ¡Susiquín! ¡Aquí está tu vive! ¡Recién hecho! ¡Toma, cariño! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Que te has manchado un poquito! ¡Te voy a limpiar! ¡Muy bien, cariño! ¡Ale, a jugar! ¡Nudititita! ¡Ven! ¿Eres tú la primera en venir a jugar con este juguete? ¿Sí? Bueno, tenemos que intentar hacer popó. ¿Mmm? Pero como es un juguete, ¿verdad? Pues no te da miedo porque te lo pasas bien. Mira, mira qué dibujos tiene más bonitos. ¿A que sí? ¡Claro! Es un juguete muy chuli. Mira, se abre y se cierra. Se abre y se cierra. ¡Uy! Se abre y se cierra. ¡Uy! ¡Ale! Vamos a intentar hacer popó. A ver qué tal. ¿Qué tal, menudititita? ¡Uy! Yo oigo ya unos ruidos muy extraños, ¿eh? ¿Estás haciendo popó? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, qué mayor! ¡Muy bien! ¡La primera! ¡Muy bien, menudititita! ¡Menudititita! ¿Qué te ha dado la risa, eh? ¿Te ha dado la risa? A ver qué hay ahí dentro. Ven, cariño. Vamos a ver el pompi de menudititita. ¡Qué hay dentro! ¡Menudititita! ¡Hola! ¡Menudititita! ¡Has hecho popó! ¡Muy bien, campeona! Déjame que te limpie ese pompis. ¡Ven, cariño! Vamos a limpiar el pompi de menudititita, que es muy limpia. Ponemos un poquito de tal como soy. Así. ¡Qué chica más mayor! Ahora te voy a dar un premio, ¿eh? Sí, sí, te lo mereces, porque eres una chica muy mayor y has hecho popó a la primera. ¡Ves qué premio le damos! ¡A menudititita! Vamos a elegir. Bien hecho. ¡Mmm, gran trabajo! Eres una estrella. ¡Ah! Con lo que me gustan a mí las estrellas. Este. Eres una estrella. ¡Sí, sí, menudititita! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Tu premio, cariño! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Ay, qué mayores ya! Bebés, machincuepa, cachito susiquín. Venid. Ahora sí que venís con ganas, ¿eh? ¿Os ha contado menudititita que se ha divertido mucho? Sí, que se le ha pasado muy bien. Vosotros también. ¡Hala! Aquí susiquín. A ver, cachito. ¡Eh! Claro, sí es muy divertido. Y luego, mami, os da un premio. A ver... ¡Ya! ¡Qué mayores son mis nenes! ¡Ahí! ¡Y! ¡Machincuepa! ¡Aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Y esos ruiditos! ¡Ay, qué bien! ¡Qué tal! ¡Uy, qué bien! ¡Cómo reís, eh! ¿Ya habéis terminado? ¿Sí? ¿Queréis que vea qué hay dentro? A ver, machincuepa. ¡Ah! ¡Un popó! ¡Qué mayor! ¡Muy bien, machincuepa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te voy a dar un premio ahora mismo! ¡A ver, cachito! ¿Qué tiene cachito aquí? ¡Ah! ¡Un popó, cachito! ¡Es tu popó! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Y Susiquín! ¡Y Susiquín! ¡A ver qué tiene! ¡Otro popó! ¡Qué bien, Susiquín! ¿Estás contenta? ¿Sí? ¡Ale! ¡Os voy a dar un premio ahora mismo a los tres! ¡Limpio! ¡Y enseguida os doy el super premio! ¡Un premio de mayores! ¡Eh! ¡Que sois muy mayores! ¡A ver, bebés! ¡Vamos a elegir! ¡A ver qué premio! ¡Eres una estrella! ¡Para Susiquín! ¡Muy bien! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Eh! ¡Y ahora a ver qué premio le damos a machincuepa! ¡Súper bien! ¡Excelente trabajo! ¡Excelente trabajo con una estrellita! ¡Qué chuli! ¡Una estrellita! ¡Lo que más nos gusta en historias de juguetes! ¡Las estrellitas! ¡Y ahora cachito! ¡A ver, cachito! ¡Vamos a ver! ¡Gran trabajo! ¡Bien hecho! ¡Qué chulis todos! ¡Número uno! ¡Para cachito! ¡Qué guapo vas a estar con tu premio! ¡A ver que te vea! ¡Bueno, bueno! ¡Qué mayor cachito! ¡Estrellitas, estrellitas! Espero que os haya gustado mucho este vídeo y tengo una preguntita para vosotros. ¿De qué color era el inodoro donde hizo Popó Cachito? A ver si os acordáis. Y si es así, me lo escribís en los comentarios del vídeo que ya sabéis que los leemos todos toditos. ¡Os mando como siempre! ¡Muchos besitos y abracitos con estrellas! ¡Hasta el próximo vídeo!